Duelo en la parte baja de la tabla entre Real Sociedad B y Málaga Club de Fútbol. Este sería el primer gol del partido. Blazo de John Carrick Aburo, asistencia de Alcaen. La primera acción de peligro de la primera mitad. Prácticamente no habían generado ni Real Sociedad B ni Málaga. Gran jugada de box to box de Robert Navarro, que enviaba la asistencia a Roberto López. Y ponía el 2 a 0 en la segunda mitad, era el minuto 52. La colocó Roberto López, pudo recortar distancias. El Málaga, ese centro de Javi Jiménez que tocó lo justo Brandon. La madera, que evitó el gol. Buena contra del Málaga, feo así la ponía Brandon. Qué bien se deshacía el portero y ahí bajo palos salvaba. Jonathan Gómez con el pie de atrás. Lo verán como salvó el que podría haber sido el 2 a 1. Y aquí marcaba. Y Clemente invalidaba al colegiado por fuera de juego. Una última opción tendría con ese remate de Scassi que salvaba con un paradón. Zubiaur en el 88. Se revisó un posible penalti pero estaban fuera de juego Brandon. Después de tres meses sin ganar se reencontró con la victoria. La Real Sociedad B el Málaga sumó la cuarta derrota de los últimos cinco partidos.